¿Estás pronto? Sí. ¿Vale? Dame ya. Dame ya. Dame ya. Dame ya. Dame ya. Dame ya. ¿Es que es de qué? Es de cana. ¡Ah! ¡Qué guía! Me da más inspiración de un padrón africano. ¡Ah! 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 ¡Muito, querida! Amiga, ¿tás happy? ¡Ah! 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 ¡Muito, próximo! ¡Ok! ¡Ah, Tres al Cristo! ¡Bombay! ¡Io! ¡Dres al Cristo! ¡Is de cana! ¡Ah! ¡Vos vamos acá! ¡Dres al Cristo! ¡No tengo Tres al Cristo! ¡Suscríbete al canal! ¿Es tú? No. ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Ah, espera! ¡Ah! ¿Qué es ese? ¡Ah, no es él! ¡Ah! Hay un complemento el otro. ¡Ah! De verdad. ¡Ah, me encanta! El otro, ahí van por arriba mérito. ¿Qué es lo que te gusta? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Amiga! ¡No estás a entender el kit! ¡No! 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 ¡Este es un bode! ¡Bode! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Nos, no! ¡No! ¡ ноч fraction! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Sin señora, muy bien! ¡Aquí te gusta! ¡Ase znítилась! ¡Ele Twitter! ¡ Gracias ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Parece que es un casamiento... ¿Pues a hacer una mazana? ¡Tienes que entrelazar! ¡Vá! ¡Vá! ¿Pues a hacer una mazana en casamiento? ¿Pues a hacer una mazana? ¿Pues a hacer una mazana en casamiento? ¡Vá, corta la! ¡Ah, lor! Desculpa, desculpa. Qué lindo. Del momento. Estou a sentir. Estou quase a perder una lágrima. Ok, calma. Es difícil, pá. Será muy difícil. Ahora me voy a mandar por algo. Qué lindo. Este es muy rico. ¿Quién quiere ser el primero? El palmeño. No, 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 no. Mãezinha, muchas gracias. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. De óculos. De óculos. No, no, no. Los niños o tú. Ellos. Los niños. No llaman. Claro. Los niños. ¡Suscríbete!